¿Increíci ótima vez? El sofá 20 min. ¿Estál de la gente ahora? Vamos a tomar una foto No, no, no ¿Eso es el papá? Dándole Dándole ¡No, no, no, no! ¿Eso es el papá? ¿Cómo es el papá? ¿Eso es el papá? ¿Eso es el papá? ¡Dad! ¡Dadgy! ¡Daddy! ¡Daddy!